José del More Somos Quinto C Lizao Naval Montero Antes yo era bien loco No era capaz de reaccionar Hasta que buenas personas Me vinieron a ayudar Me enseñaron valores Como la responsabilidad Y hoy les vengo a contar Una historia de verdad Antes dormía muy tarde Y no quería despertar No tendía mi cama Y renegaba mi mamá Hacía menos tareas Y no sabía que inventar Ahora soy un buen niño Y lo voy a demostrar Yo seré muy buen niño Para ser profesional Yo quiero ser responsable En mi etapa escolar Yo lo voy a practicar En mi escuela y en mi hogar Ahora les voy a solicitar Que sean responsables para empezar Empeño y dedicación Cumple con tu compromiso Cumple con ese valor Y tú verás que serás campeón Soy responsable Soy responsable Soy responsable Soy responsable Soy responsable Abre Amigos Abre Amigos Amigos